Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Que así un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Fui a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Que así un ángel Que tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? Tanto cariño El corazón se marchó Tanto cariño Como tú Tanto cariño El cariño Se acabó Tanto cariño Igual que tú Tanto cariño ¿Para qué seguir con la mentira que me dices? Porque todos los muchachos de la calle Te enamoran Corresponden a los besos propios que te mandan Es que el cariño que te daba me salía por los portos Te tenía como un ángel Te tenía como un sueño Solo vivo, vivo, solo vivo Pese a mi destita ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a par? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a par? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? Tanto cariño ¿Dónde fue a par? Tanto cariño